Muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Estamos en Norma Mendoza, gracias, presente desde la Ciudad de México. Gracias, Norma, a usted por estar presente. Don Oscar, como siempre, like dos desde la Ciudad de Puebla. Muchas gracias, Oscar. Bienvenidos a libros sorprendentes de cada sábado. Hoy, sábado 20 de agosto de 1922. Vamos a leer un libro muy interesante, uno de mis favoritos, también debo mencionar. Yo tengo ese gusto, ese placer de que este espacio que hemos diseñado, que hemos concebido como director y como, por ahora, amo y señor del espacio, suelo escoger libros que ya me he leído prácticamente también, para que yo pueda explicarlos a ustedes y poder hacer un buen análisis. Obviamente, tengo que haber leído estos libros. Así que este libro, me han recomendado que no haga tanta introducción. La semana pasada, con Zaratustra, me demoré y me puse a revisar cuánto tiempo me demoré entre anuncios y explicaciones de otros temas, de otros espacios del canal. Me demoré más de media hora y alguien me puso eso en los comentarios y la verdad es que me reí, me dio... Porque es verdad, es verdad, es cierto, me demoro demasiado en llegar al tema, en llegar al punto, ¿no? Muy chistoso. Don Oscar, parece que en su fotografía usted tiene un casco de trabajo, es ingeniero o trabaja en construcción. Pensé que yo llegaba tarde, ja, ja, chuta, Eric. Ayer, yo prácticamente todos los días me duermo a las dos de la mañana, a una y media. Y me cuesta, me cuesta el fin de semana seguirle el ritmo de lunes a viernes, ¿no? Como que mi cerebro dice, ya es sábado, ya, por favor, bájale un poco. Entonces, además de despertarme, prefiero también darme un duchazo para poder estar bien consciente y lúcido y tomar mi café, como ustedes saben, de las mañanas. Esta vez mi señora me hizo uno bien, bien grande. Porque se despertó hoy antes que yo para trabajar. De hecho, dejó aquí su computador también de trabajo, el trabajo. Saludos, profesor Félix, Carmen, buenos días. Matile, buenos días, profe Hugo, y a todos. Saludos desde la Ciudad de México. ¿Cómo quisiera estar en México con ese calorcito? Quito está hoy día, Quito Andino está también en estos días ya caluroso, ya el fenómeno de la niña ya está descendiendo, ya está menguando. Y ya estamos en el otoño, verano serían estas fechas, esta transición hacia el invierno. No tuvimos prácticamente verano, por eso es que fue más cálido también en la parte norte del Pacífico y se sienten esos calores intensos en el norte. Pero ya va a ir menguando el calor hacia allá, el calor se pasó para ese lado. Mientras acá el Pacífico Sur estuvo muy frío, lo cual es muy agradable para los pingüinos. Ustedes saben que la Isla Galápagos es la única región tropical del mundo donde tienes pingüinos y animales que viven, animales marinos me refiero, que viven en aguas frías y es porque la corriente famosa de Humboldt y Ben. Ya estoy empezando a hablar de otros temas que dicen mucha cosa, mucha cosa y no va a tirar. Pero me gusta siempre hacer esos preámbulos. Yo amaba, siempre quise mucho a los maestros, a los profesores en mi época de estudiante que contaban otras cosas como para poder preparar el camino para el tema importante que íbamos a tratar. He tenido unos dos, tres buenos profesores que hasta la fecha siempre me acuerdo de ellos, sus nombres, sus apellidos. Y para mí es grato poder recordarles por todo lo que ellos significaron en mi vida. Quiero mencionar un nombre, hay varias personas con las que he dialogado y les he comentado que íbamos a leer este libro. Este libro es un libro que es muy usado por académicos y psicólogos. Y ya voy a explicar las razones del porqué. Matilde, buenos días, profe Hugo. Desde todo Fabiola García, hola, buenos días y muy, muy buen libro. Sí, mucha gente tiene la oportunidad de leer El Principito y lo subestiman, subestiman mucho el libro. Patricia, buen día para todos muertos, desayunando una pancita. Ah, qué bien, muertos. Gracias por estar acá. No veo a Don Infame, que siempre está al pie del cañón. Tal vez ayer se pegó las chelitas. Yo me pegué un hita. Me pegué acá, significa peberse, tomarse una. Tampoco veo a otros que siempre están. Pero bueno, supongo que se han de ir ya sumando a, de esta familia se han de ir sumando a Matilde. Es la primera vez que le veo por la foto del delfín. Muy grato escucharlo, profe. Gracias, Matilde. Gracias a usted por estar aquí en la transmisión en Vivasofía. Buenos días, buena transmisión con tu profe DRI. La de ayer, sí, bueno, también consideremos que ayer, los viernes generalmente, siempre tenemos transmisión con el profe. A las 11 terminamos, como nuestros análisis son complejos, vamos hasta las 12 y un poco más. Por ello también me atraso un poquito más en dormir, digamos así. Pero para mí es bien grato también, los viernes para mí ya es parte. Aurora, usted siempre también está en los programas. Buenos días, profe, gracias por sus flores. Como siempre, para mí es muy grato. Yo recuerdo las veces que me han regalado flores y para mí es muy grato, ¿no? No es malo decirlo como hombre. Este libro es prácticamente nuevo, salido del empaque de la librería. Lo compró mi señora, se lo recomendé para nuestra hija. No es que el libro lo haya visto ella todavía porque mi hija lo que hace es desbaratar las cosas recién. No va a leerlo, tampoco sabe leer. Recién va por la letra A. Entonces, es una edición diferente a la original, ¿no? Que la original es, si es que se puede ver en la cámara, esta es la original. Creo que todos hemos visto esa edición con dibujos del autor, que es algo maravilloso para mí. que Saint-Exupery, porque es de origen francés, el escritor, es impresionante que para mí es una lección de vida que él haya hecha la gráfica, aunque dice que él no sabía dibujar, pero la gráfica de su libro es una de las cosas más importantes del libro de él, porque le dan ese toque que los niños mayormente, ¿no? Por eso se cree que, o sea, deduce, se asume que por tener dibujos como en formato caricatura, es un libro infantil, pero realmente no es específicamente un libro dedicado o escrito para niños, ¿no? Bueno, el libro es, en mi criterio personal, el libro es una catarsis. No sé si han escuchado esta palabra, catarsis, pero si quieren búsquenlo en Google o diccionarios. Catarsis significaría más en promedio, déjenme ver, sí. Hagámoslo en la vieja escuela. Busquemos los diccionarios. Receta. Déjenme solo un segundo para hacer este ejercicio. Este ejercicio que hacíamos antiguamente los estudiantes de mi época, 80, 90, para esta generación nueva. Voy a abrir un diccionario enciclopédico, donde se va buscando las palabras, ¿no? Bueno, este diccionario a mí me acompañó durante muchos años porque me lo regaló mi santa madre, R, S, T, R, S, I, T. Había que tener un conocimiento muy claro del orden del alfabeto para poder seguir uno de estos diccionarios de manera rápida, ¿no? Entonces yo creo que por aquí está catarsis, catar, 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 catear, catecismo, catedral, no, ya me pasé, catarata, catarro, catarsis. Al lado de esta iglesia, por ahí está catarsis. Hicimos, no Google, cuando no existía Google ni imaginábamos el Google. Catarsis. Del griego catarsis es una palabra natural griega y significa purificación. Efecto que acusa a la tragedia en el espectador al suscitar la compasión, el horror u otras emociones. Efecto que causa la tragedia en el espectador al suscitar o en psicoanálisis significa acto de liberación de ideas reprimidas en el inconsciente. Eso sería una catarsis. En palabras castellanas nuestras, hablaríamos de un proceso en el cual una persona va autoasumiendo emociones, sensaciones, pensamientos, experiencias, conocimientos, información, que si no fuera a través de este proceso de autoanálisis de dicha información, a través de sacarlas, de exponerlas de alguna manera a través de un canal, en este caso la escritura, no la podría entender o asumir o comprender en su magnitud más grande, ¿no? Entonces, para mí esa sería la catarsis. Los que escribimos normalmente realizamos un ejercicio de catarsis al escribir. Y generalmente el libro o los proyectos que se te imponen o que te impones, se te imponen cuando eres académico, cuando te hacen hacer una tesis doctoral o de pregrado, se te exige, se te obliga a desarrollar una catarsis en cierta manera para que tú puedas encontrar o aprender o poner en práctica la información que se te ha aplicado durante el tiempo académico de estudio, ¿no? Entonces, la catarsis es eso, ¿no? Llevar a la práctica consciente información que quizás no podemos procesar de manera lógica y consciente. Entonces, este libro del principito de este autor francés es en sí una catarsis para el autor. Muchos analistas así lo han mencionado. Pero también hay que considerar que el libro fue escrito por una persona que no se dedicaba 100% a la literatura. De hecho, el autor no es que tiene muchos trabajos literarios publicados. Este es su libro máximo. Es un libro pequeño, corto, ciertamente, aunque la edición de lujo no la he abierto hasta ahora. No sé por qué es tan gruesa el libro. El libro realmente no es muy extenso en sí, pero contiene una catarsis de información y emociones del autor durante su vida, ¿no? ¿Qué decir del autor? Normalmente aquí en el espacio no es que analizamos la vida y la obra del autor, sino más bien el libro. Y analizamos ciertas facetas del autor solamente para entender por qué del libro, qué es lo que dice el libro y de qué basa, de dónde viene la información, ¿no? Entonces, para nosotros en este espacio, el libro es la prioridad, es el estandarte, es la plataforma. El autor y su vida y su biografía solamente es un camino, es una herramienta para poder entender lo libro y la información que contiene, ¿no? Asumiendo que el libro es una máxima, es un ser, es un ente individual de su autor, ¿no? Como que fuera ya un hijo o una hija que nace y es autónomo, más allá de que procede de la mente y del corazón, de las emociones, de quien lo escribe, ¿no? Eso es lo que ocurre y eso es lo que puedo decir incluso como autor también, ¿no? Que así son los libros, ellos nos enseñan, ellos nos, lo que me refiero a lo que nosotros mismos desarrollamos, tal vez no tanto para publicarlo a veces, ¿no? Porque seguramente ustedes también son autores, pero muy probablemente no se han publicado sus trabajos en temas específicos o incluso si escriben un diario, una agenda de actividades, etcétera, ya están haciendo un registro de acontecimientos y podríamos decir que también son autores, aunque esa autoría sea solamente escribir para ustedes o simplemente para el papel en el cual escriben, pero les recomendaría leer aquello que escribieron alguna vez en el pasado, que revisaran su, si es que escribieron alguna vez algo, la escritura no es para todos, aburre escribir, este dioso, como tal vez a otras personas les aburre pintar, como a otras personas les aburre prender una cámara o ver una película, esto no es para todos, los gustos no son los mismos, hay gente que ama bailar y no puede vivir sin bailar, yo no he bailado en décadas, creo, entonces está bien que seamos así, ¿no? Por eso somos una civilización, una polis, palabrería de diversos, de mencionar diversos, ¿no? De distinta naturaleza, de distintos gustos que estamos en esto que le decimos sociedad, ¿no? Entonces, eso para mencionar sobre lo que muchos autores, lo que muchos analistas mencionan sobre el libro, una gran amiga psicóloga me dijo cuando le mencioné que íbamos a leer este libro, le dice, el libro que habla sobre la bipolaridad, ¿no? La bipolaridad se volvió moda, tendencia en los últimos 20, 30 años, porque surge ya como un problema psicológico de tratamiento psiquiátrico también, ya catalogado como una enfermedad mental, todavía no determinada por qué razones se provoca esta dualidad de ir de una emoción a la otra, de manera muy rápida como los autos de carreras, pero hay que decir, ¿no? Las emociones son parte vital e importante de nuestro pensar, de nuestro ser, es una catarsis química y también subconsciente de nuestro entorno y de la realidad que nos secunda, que nos afecta, que nos hace sentir, que nos hace pensar. Sí podemos decir que dentro del libro no existe una tal bipolaridad, lo que sí se siente es una profunda pena, una profunda tristeza y melancolía por la niñez pura, por la niñez, en donde las cosas son más claras. El autor ve a través de la niñez, wow, me acabo de ver un carro de esos carísimos que no hay por ahí. Ustedes saben, yo veo un edificio en una parte alta y hay una autopista en uno de los extremos de las ventanas donde yo me encuentro. Entonces, a lo que me refería es, existe, se siente esa pena y esa melancolía, yo detesto, por ejemplo, la melancolía, no es una de las emociones que a mí me agrade. No me gusta la música melancólica, no me gusta la lectura melancólica, no me gustan las obras melancólicas en absoluto. La pena, la tristeza o la melancolía son cosas que a mí no me agradan. O sea, es como una comida que no me gusta comer. Hay gente que sí le agrada mucho, ¿no? Por eso para mí es difícil entender la depresión, es muy compleja. Y en mi caso particular, en mi propio círculo cercano, interno, familiar, tengo mi madre, debo hacer esta confesión, es una persona que clínicamente ha sido tratada por depresión durante décadas. Para mí ha sido muy difícil como hombre o como ser humano poder entender aquello, ¿no? Ya que, como les digo, o tal vez desarrollé ese rechazo hacia la pena o la melancolía justamente por ver a una persona que, en mi parecer, en mi pensar, se autoinfligía dolor, sufrimiento, castigo, etcétera, etcétera, sin una razón aparente, ¿no? Pero en el caso de Saint-Exupéry es, al igual que el de mi madre, debo considerar que el entorno, como hablé de las emociones, provoca esa pena, provoca esa necesidad de, ese rechazo hacia la realidad, ¿no? Porque hay muchas condiciones que nos llevan a sentir que la vida y que la realidad no es justa, no es correcta, no es sana, no es vivible, no es bella, no es en sí agradable. Obviamente yo no tuve la realidad de vida que mi madre tuvo, mi madre tuvo una vida sumamente difícil y dura, no en comparación a la mía, y puedo entender que eso ha causado grandes espacios vacíos dentro de sus emociones, de su corazón. Ella, por ejemplo, no conoció, no vivió, no sintió a su padre, Cristóbal Durán, quien falleció cuando mi madre tenía, a muy temprana edad de ella, ¿no? Y cuando era muy pequeña falleció, murió su padre, dejándole esa falencia, esa falta de, esa necesidad, y también obviamente no tuvo una buena madre tampoco, entonces para ella fue muy difícil la vida, no tuvo la ventaja que he tenido yo de sí tener una madre que se esforzó por darme un mejor camino, una mejor vida. Entonces esas consideraciones también hay que aclarar. Doctor Federico, buenos días, profe Hugo, saludos desde Hermosillo, Sonora, gracias a la calidad Hermosillo. Este mensaje se ha retenido hasta que se revise, ¿qué pasa con Aurora? ¿Por qué me quiere YouTube bloquear a mi querida Aurora? A ver, dice, gracias chicos por sus 20 garritas arriba y por sus poderosos likes. Exactamente, tal vez la palabra chicos lo ve YouTube con malo. Hola, peluznante, ya está peluznante, que justamente estaba pensando en mi mente dónde estaba. Ya Aurora Hermos anda preguntando por usted, saludos. Peluznante. Peluznante, ¿por qué el 19, por si acaso? O Sofía, a mí me gustan los números y ciencias. No me gustan los libros, pero aquí estoy nunca, nunca es tarde para entender. Ender, hay una película que se llama Ender. Eric Suárez, así es señor, yo también tengo depresión, pero ya dejé la medicación. Aunque bueno, mi madre también se medicaba, creo que después mi madre me dijo, les doy este consejo a ustedes, me dice después de décadas, me dice, después de décadas de tratarme la depresión, he llegado a la conclusión de que ninguna pastilla, ningún medicamento, ni el mejor de los terapeutas te va a sacar de la depresión, sino tú mismo. Wow, fuerte, ¿no? Fuerte. Y desde ahí he visto cambios interesantes en la actitud de mi madre. Pero sí te deja heridas espirituales, el autoinfrigiente dolor. Eso es obvio. Saludos desde Argentina. Les pedimos a nuestro gobierno traidor que le devuelva el avión a Venezuela. Venezuela, sí, bueno. Ese es en el espacio de análisis con el profe y en diagnóstico mental. Peluznante, me quedé. Ubala, por aquí fue una noche lluviosa. Ah, sí, sí está lloviendo fuerte en México, lo sé, lo sé. Me lo han contado. No he podido viajar, pero me han contado en estos días que sí. Buenos días, profe. Saludos cordiales desde California, Guadalupe. Muchas gracias. Y Aurora, sí, dándome flores. Gracias. Yo no estoy siendo incorrecta, creo, soy bastante educada. ¿En qué, Aurora? Ahora, ah, sí, claro. Después, por los algoritmos. Hay términos o palabras que son apelativos, herramientas que se utilizan para ofender a otras personas. Decirle chica o chico a una persona puede ser peyorativo, puede ser ofensivo. Tal vez por eso YouTube lo bloqueó. Por esa palabra, ¿no? Hay que entender esos tipos de herramientas del algoritmo. Sí que Fernández, devuélvalo a robar. Bueno, vamos a seguir hablando del libro. Esta edición, como les digo, es la primera vez que la abro. Ah, una cosa que también hay que mencionar del autor, que como les menciono, no era escritor al 100% consumado. Él era piloto de avión. Era porque ya falleció hace mucho tiempo atrás. De hecho, hay una leyenda respecto al escritor, una leyenda que habla que el autor, este, de hecho, desapareció en un vuelo en el océano, en el mar. Estaba peloteando un avión solitariamente, solo. Una de sus fascinaciones del autor era volar por África, como casi la gran mayoría de europeos. Y justamente en aquellas épocas había muchos vuelos, muchos aviones, muchos vuelos, ruta África-Francia, porque como hemos dicho y dijimos el día de ayer en el programa de tu propio REI, Francia invadió mucho territorio en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, final del siglo XIX, africano, y tenía bases militares, tenía un dominio y posesión de muchos territorios, hasta muy adentrado al sur de África, y eso provocaba que hubiese un gran negocio de la aviación alrededor de África-Francia, ¿no? Y Saint-Exupéry también pertenecía a ese grupo de pilotos de aviadores que iban muy seguido al África, y llegaron a conocer muchos de los fascinantes territorios africanos que no existen en Europa, ¿no? Por ejemplo, el tema del desierto del norte de África, las grandes selvas, las llanuras también, etcétera, etcétera. Y eso se palpa y se nota en este libro mucho también, ¿no? Se siente y se nota en mucho, en las aventuras del personaje principal de la historia, se nota aquello conocimiento de geografía de las regiones africanas. Es interesante que el escritor, siendo francés, no trate mucho sobre su tierra natal, sino que trate más sobre el África, ¿no? Como un recurso literario para huir, para escapar del territorio o de la realidad donde el autor no se siente cómodo, escribe sobre aquellos territorios o aquellos lugares donde le gustaría o se siente más cómodo, donde le gustaría estar. Dice de Saint-Exupéry en esta edición de lujo, obsesionado con el mundo de la aviación, porque era piloto, el escritor Oro Saint-Exupéry formó parte de los primeros servicios postales aéreos, como les mencionaba, del mundo, convirtiéndose en uno de los primeros pioneros de los primeros años de los aviones. Trabajó para la sociedad aeropostales francesa, tanto en Europa como en las colonias africanas. Aquí dice colonias, yo digo invasiones africanas, francesas en África. Estas autorías francesas obviamente no van a decir lo que es, porque causaron mucho daño a las naciones, a los pueblos originarios de África. Durante esta época escribe diversos cuentos y también la novela El aviador, ciertamente eso es cierto, 1926, y Correo del Sur. Durante su estancia en África sufrió un accidente y se perdió en el desierto, eso es también cierto. Posteriormente, esa experiencia se trasladaría a El Principito, historia que escribió durante su estancia en Nueva York al principio de la Segunda Guerra Mundial. En 1943 vuelve a incorporarse al ejército y combate hasta el 31 de julio del 44. Fue un militar también, o sea, mató a gente. Momento en que su avión desaparece frente a las costas de Marsella por causas desconocidas. Se aduce, se asume, que fue derribado por el ejército alemán. Eso es lo que se dice, ¿no? Su avión fue derribado en el mar por el ejército alemán y que por eso desapareció. Probablemente es cierto. En 1944 se recuperaron partes de su avión. Ah, no sabía eso. Y en 2008 un piloto alemán reconoció haber derribado el aparato de Saintec Super. Y tampoco lo sabía. Bueno, como es una edición de lujo, algo interesante tiene que decir, ¿no? De ahí por las partes internas el libro es prácticamente el mismo del clásico. Solamente que obviamente el papel es diferente. Siempre ustedes saben que yo leo quién es el que escribió esta edición. Esta edición es el libro más moderno que hemos leído aquí. O sea, me refiero a una impresión. Seguramente es impreso recién. Escrito y ilustrado por Antoine de Saintec Super. Por eso les digo que para mí es muy interesante como autor también el hecho de que este autor dibujaba sus propios, graficaba sus propios libros. No era tan cómodo, porque muchos somos cómodos. Y a veces uno tiene que hacer cita gráfica y dice, bueno, entonces tocará hacer lo mismo. Traducción del francés por Bonifacio del Carril. Introducción de Charles E. Piers Jr., director de Pierpoint Morgan Library, o librería. MC Editores, Buenos Aires, México, Barcelona. Estamos buscando, uf, hay demasiadas fechas aquí de impresión. Título original, Le Petit Prince, en francés, ¿no? El Pequeño Príncipe, o El Principito, también. Edición Gallimard, 51-2011, Charloy, Tavellaneda, Tetatá de Tierra Planeta, Colombiana. O sea, todos los otros que tienen licencias. Primera edición, diciembre de 2015. Segunda impresión, tercera, cuarta, quinta. Es un libro muy famoso, muy impreso, muy vendido, demasiado vendido. De hecho, ya esto es literatura popular, ¿no? Novena impresión, ya tiene en abril de 2021. Y este fue impreso por editorial Nomos, S.A. No se permite la reproducción parcial, bla, bla, bla. Aunque Saintex Perry, cuando fallece, exige o pide a sus descendientes que, por favor, no bloqueen la publicación del libro, ¿no? Que no se apoderen de los derechos, no repriman aquello. Aunque, obviamente, este libro ha hecho millonarios a muchos familiares. Tengo entendido que Saintex Perry no tuvo hijos. Pero a los sobrinos, etcétera, que suele ocurrir, ¿no? Dice, a León Wirth, pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona grande. Porque este libro lo escribió, se supone, o se dice, a una amada, a una mujer que quiso mucho. Tengo una seria excusa. Esta persona grande es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona grande puede comprender todo. Hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona grande vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de consuelo. Si todas estas excusas no fueran suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona grande fue en otro tiempo. O sea, el autor se autodedica el libro. Todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Corrijo, pues, mi dedicatoria. A León Wirth cuando era niño. Aquí tienes una publicación original del escrito de Saint-Exupéry con el dibujo. Una copia, una fotografía de su boceto, de lo que hizo para el libro. Entonces, se puede decir que no utilizó una máquina de escribir. No era como... No era como... Algún día hemos de leer, porque va a tocar hacerlo, por quien doblan las campanas. Les tomo la lección. ¿Quién escribió por quien doblan las campanas? Ustedes saben que tengo un problema con los nombres. Empieza con E, el nombre, y el apellido con H. más ejemplos del boceto original con dibujos y texto escrito en un puño y letro de Saint-Exupéry. Y así es todo el libro, ¿verdad? Estoy descubriéndolo con ustedes. El hombre tenía también algo de capacidad para pintar, porque no lo hace solamente con lápiz, también lo hace o carboncillo, y también lo hace con algún elemento, tal vez acuarela, no sé qué tipo de... Es una cosa impresionante este libro, ¿verdad? No lo había notado. El Baobad, que se habla aquí en el libro y que es un tipo de árbol africano que es muy ancho, es muy grande, exuberante, y que al principito, al personaje principal, lo impresiona. Y, bueno, así va hasta que empieza ya el texto en sí, ¿no? El cuento en sí. Y esta es la versión de cómo ve al principito el autor, ¿no? Rubio, pequeño, frágil, por esto de la bufanda, etc. Bueno, yo, la verdad, no me di la molestia de leerlo antes, en la madrugada, generalmente yo hago un repaso del libro, de las partes que más me impresionaron. En esta ocasión decidí abrir el libro, porque era nuevo, junto a ustedes, como parte de este ejercicio de descubrir, ¿no? Hay dos partes o dos conceptos muy importantes que debo leer, ¿no? Tres partes, de hecho, que son difíciles de explicar y de entender, y que mucha de la gente realmente no las entiende, pero para mí, sinceramente, son tesoros escondidos y guardados dentro de este libro, y me gustaría compartir qué es la filosofía que descubre el autor en esta catarsis intelectual en la que se dedica con este libro, ¿no? Siempre hay que hacer una pequeña introducción de quién era el personaje principal del cuento, así que vamos a leer el comienzo, una pequeña parte del autor, ¿no? Como su prólogo, su introducción a la historia, ¿no? Para poder entender el libro. Cuando yo tenía seis años, vi una vez una lámina magnífica de un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias vívidas. Representaba a una serpiente boa que se tragaba a una fiera. He aquí la copia del libro. El libro decía, Las serpientes boas tragan sus presas enteras sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante los seis meses de la digestión. Reflexioné mucho entonces sobre las travesuras de la selva y a mi vez logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número uno era así. O sea, el libro interactuó. La herramienta visual era muy importante para este libro, por eso se obligó a hacer estos dibujos. Y que es la serpiente que se tragaba un elefante, ¿no? Dice, mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les gustaba. Me contestaron, ¿por qué habría de asustar un sombrero? Porque mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa que dirigiría un elefante. Dibujé entonces al interior de la serpiente boa a fin de que las personas grandes pudieran comprender. Siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número dos era la representación justamente de la boa y el elefante dentro de la boa. Entonces, en las primeras páginas del libro, el autor ya hace una sentencia, asume una posición sobre un grupo etario específico, sobre los adultos, ¿no? Que los adultos requieren, necesitan una explicación para todas las cosas porque han perdido la capacidad de imaginación y de poder ver más allá. Este libro específicamente, lo vamos en una herramienta específica, me refiero a un párrafo, a una parte de este libro más adelante, entender y comprender que el ejercicio literario aquí presente trata de exponer a los seres humanos la necesidad de ver más allá las cosas, de tener un poco más de tiempo y dedicarse a entender. Pero por otro lado, también hay que ver aquí también un exceso de juicio de parte del autor sobre las personas en el sentido de que nosotros no somos clarividentes, omniconscientes como para poder, o sea, me refiero a omniscientes en el sentido de poder saberlo todo, de que es difícil poder entender lo que piensa otra persona, no tenemos esas capacidades y por lo tanto necesitamos que nos expliquen las cosas. Pero no siempre las personas tienen la voluntad o la paciencia para explicarnos las cosas como niños. Ojo, somos adultos, pero también requerimos que nos expliquen las cosas. Así que, niño, por favor, tenme paciencia y explícame que no es un sombrero. Entonces, también el juzgamiento de esta persona de asumir que los adultos deberíamos entender las cosas tanto como niños como por adultos, un error del autor. Las personas grandes me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes y boas abiertas o cerradas y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como a la edad de seis años abandoné una magnífica carrera de pintor, estaba desalentado por el fracaso de mi dibujo número uno y de mi dibujo número dos. Las personas grandes nunca comprendían, las personas grandes, nuevamente el juicio de valor que menciono, las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas y es cansador para los niños tener que darle siempre y siempre explicaciones. Ciertamente aquí lo que está haciendo es un acto de rebeldía diciendo que nosotros cometemos el error de exigirle a las personas, a los seres humanos, no seguir sus propios instintos, impulsos de talento y de deseo y hacer cosas o actividades que ellos no quieren hacer. Eso también sí es verdaderamente un problema, pero también es una ventaja de la sociedad humana en el sentido de que nosotros vivimos este pacto, este contrato social que nos une a todos en diversidades, pero que nos permite bajo la máxima del derecho, del derecho, del derecho universal, el que, esta frase que dice el derecho de los demás termina cuando empieza mi derecho o el derecho mío termina cuando empieza el derecho de los demás. Así, esa es la primera ley máxima que prenden los estudiantes de derecho en las facultades y en las universidades a nivel internacional. Esto es capítulo uno de derecho romano primera clase. Entonces, si no aprendieron ese principio básico del derecho internacional, no aprendieron nada. Entonces, ¿y por qué lo menciono? Porque obviamente en nuestra sociedad civil no tenemos nosotros la libertad o la facultad de ir y agredir el derecho ajeno matando o asesinando a una persona porque es mi derecho hacerlo, porque es mi voluntad. No se debe hacer aquello. Por lo tanto, me debo asumir que aunque tengo el gusto de una pasión por asesinar, por causarle dolor a otro ser vivo, no debo hacerlo porque la sociedad me va a castigar por aquello. Entonces, así es como refrenamos ciertos instintos y ciertos gustos. En este caso del niño que le gustaba pintar, la sociedad le dice nosotros necesitamos geografía, ¿cómo se dice acá? geografía, historia, el cálculo y la gramática porque son herramientas que nos ayudan a la sociedad humana a poder coexistir, a poder leer, a poder transmitir esta información. Es un exceso de ejercicio, de educación y de aprendizaje que todos debemos realizar. No todos nos gusta leer, no todos nos gusta escribir o no todos nos gusta sumar, restar, multiplicar o dividir, pero debemos hacerlo para poder encajar y poder ser útiles dentro del proceso social. Ya más allá de pasar estas clases básicas, podemos volver a la pintura, al dibujo como el autor lo hizo ya de adulto, ¿no? Pero ciertamente el mundo está cambiando en cierta forma también con el tema de la educación, que los niños hay una máxima de la educación que se entiende y se comprende en el siglo XXI y es que el aprendizaje surge cuando cuando es impulsado por una necesidad de curiosidad. Entonces, el niño, la niña aprende, se educa, adquiere conocimiento cuando tiene la necesidad de ese conocimiento. Los adultos les exigimos, le obligamos también a adquirir ese conocimiento a través de la regla de la repetición, como por ejemplo el caso del abecedario, de los números, de los colores, como yo hago con mi hija todos los días, lo intento al menos, aunque no lo logro mucho y también en las escuelas, etcétera, porque los niños no es que tienen ese deseo, pero ciertamente podríamos decir que los niños podrían aprender si desean hacerlo física, química, biología, matemáticas, medicina, etcétera, temprana edad, si tienen el interés y el deseo de hacerlo, incluso antes de aprender de aprender gramática, física, etcétera. Son condiciones interesantes de la mente y de la psicología del ser humano que recién estamos valorando, que recién estamos aceptando, antes no, antes era orientar al ser humano para que sea lo que la sociedad requiere, lo que alguien con mayor poder y jerarquía social desea, de esto lo escribió en el mundo feliz otro autor europeo, en este caso británico Aldous Huxley, que todos centrábamos en estos parámetros o como lo escribió en su magistral obra musical Roger Waters o Waters en español, Roger Waters o Rogelio Waters, aguas, más o menos por así decirlo, el bajista de la aclamada Pink Floyd en su otro ladrillo en la pared, Another Brick in the Wall, ¿no? Dejen que los niños leave the children's no me acuerdo ahorita la letra pero suena ese disco The Other Side of the Moon me parece que se llama el libro el el disco es maravilloso a veces un sábado por ahí cuando me levanto a lavar platos en la mañana lo pongo en la cocina en la parte de la acción bueno, sigamos decidí otro oficio y aprendí a pilotear aviones volé un poco por todo el mundo es cierto que la geografía me sirvió de mucho al primer golpe de vista estaba en condiciones de distinguir China de Arizona es muy útil si uno llega a extraviarse durante la noche bueno, me salto todo esto hasta que aquí en esta introducción dice el autor que conoce al principito en uno de sus viajes en un accidente que tiene en el desierto en el Sahara y quiero saltarme todo esto porque quiero ir para hacer una introducción sobre bueno que se encuentran se conocen con el principito estos dos o sea es una autobiografía supuestamente una historia del autor de Sannexu Perry que conoce a este personaje que viene de otro lugar que tiene otra que mira con otros ojos que tiene sus conocimientos fuera de esta caja intelectual secular en la que vivimos y le explica y le enseña ciertos principios que no habían realizado no había entendido bueno se conocen ¿no? y y vamos avanzando dice ¿de dónde viene su hombrecito? ¿dónde queda tu casa? ¿a dónde quieres llevar a mi cordero? porque le dibujo un cordero en un papel ¿no? porque el principito le pide le exige que le dibuje algo ¿no? después de meditar en silencio respondió me gusta la caja que me has regalado porque de noche le servirá de casa seguramente si y si eres amable te daré también una cuerda para atarlo durante el día y una taca la proposición pareció disgustar al principito atarlo qué idea tan rara pero si no lo atas se irá a cualquier parte y se perderá mi amigo tuvo un nuevo estallido de risa pero ¿a dónde quieres que vaya? a cualquier parte derecho siempre adelante entonces el principito observó gravemente no importa mi casa es tan pequeña y con un poco de melancolía quizás agregó aquí viene una de las partes donde ya induce a la melancolía el autor a través del uso de la misma palabra derecho siempre adelante de uno no se puede ir muy lejos un golpe ahí interesante con respecto a la necesidad humana de poseer cosas y aquí el libro expresa y manifiesta mucho esta 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 inducción de la capararde de la greed en inglés de la codicia humana que realmente es una manifestación subconsciente del temor a la carencia a la falta en el futuro de algo que se vuelve una psicosis en el ser humano y vivimos esto como se llame en distintas épocas históricas aquí le llamamos capitalismo consumismo el acaparar millones y millones y millones de dólares o de dinero o de riqueza cuando este ser humano jamás va a gastar ese dinero cuando lo práctico sería el 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 darle mejor uso a aquello y en este libro yo he aprendido mucho sobre algo que yo considero y llamo la ley del uso y me voy a saltar porque hay varios personajes el principito antes de llegar a la presencia de este piloto le manifiesta y le cuenta que viene de un planeta muy pequeño muy pequeño tan pequeño y diminuto que lo dibuja aquí este es el mundo del principito un planeta bastante pequeño y peculiar y dice el principito arrancó este es el capítulo perdónenme me salto ya al capítulo número 9 son capítulos cortos ¿no? el principito arrancó también con un poco de melancolía otra vez la palabra melancolía los últimos brotes de Baobats porque en su planeta muy pequeño tenía temor tenía temor de que creciera una planta o un árbol tan grande como un Baobat que destruyera el planeta porque es muy pequeño creía que no iba a volver jamás pero todos estos trabajos cotidianos le parecieron extremadamente agradables esa mañana y cuando regó por última vez la flor porque había una flor una única flor en su planeta y se dispuso a ponerla al abrigo de su globo descubrió que tenía deseos de llorar adiós dijo la flor pero la flor no le contestó porque el principito estaba deseando irse de viaje adiós repitió la flor tosió pero no por el resfrío he sido tonta le dijo por fin te pido perdón procura ser feliz quedó sorprendido por la ausencia de reproches permaneció allí desconcertado con el globo en la mano no comprendía esa calma mansedumbre pero sí te quiero le dijo la flor no has sabido nada por mi culpa no tiene importancia pero has sido tan tonto como yo procura ser feliz deja el globo en paz no lo quiero más pero el viento no estoy tan resfriada como para puntos suspensivos el aire fresco de la noche me hará bien soy una flor pero los animales es preciso que soporte dos o tres orugas si quiero conocer a las mariposas que buena frase ¿no? el sufrimiento te ayuda a tener conocimiento el precio de conocer algo de saber algo es pagar un precio por ello eso es lo que expresa aquí el autor a veces en la vida tenemos pérdidas se dicen pérdidas cuando abres un negocio y quiebras te dicen oh perdiste mucho dinero y eso fue un fracaso pero si lo consideramos cuando nosotros vamos a una universidad a sacar una carrera técnica o académica de cualquier tipo nosotros pagamos una cantidad de dinero en el caso de las universidades privadas en el caso de las públicas pagamos con el tiempo y el esfuerzo y dedicación que le damos a ese proceso académico o educativo para aprender algo entonces pagamos el precio de ello pero no reconocemos eso cuando salimos de las aulas y pensamos que es un fracaso o una pérdida cada vez que aprendemos una lección Félix Gómez muchas gracias por su colaboración por ese apoyo que me está brindando en este momento y estamos entrando en temas filosóficos ¿no? pero que son prácticos en la vida real nada absolutamente en nuestra vida representa una pérdida en absoluto porque mientras tenemos la capacidad de aprender y retener información que luego aplicamos en nuestras vidas ese proceso de conocimiento nos hace adaptados hacia el futuro que se viene y hacia mejores escenarios de éxito y de aprendizaje ¿no? entonces absolutamente nada en la vida representa una pérdida en sí incluso asumiendo en el caso de una planta como esta flor que tiene pocas hojas o pétalos digámoslo así dice voy a perder lo poco que tengo por estas orugas pero deseo conocer las mariposas ¿no? como algo irreemplazable que no va a tener pero desea ver algo una transformación también por ejemplo el caso de la oruga hacia la mariposa que también es una similitud interesante con este proceso de cambio la información el conocimiento nos lleva al cambio ¿no? entonces es muy importante parece que es tan hermoso si no ¿quién habrá de visitarme? las orugas también le hacen compañía tú estarás lejos en cuanto a los animales grandes no les temo tengo mis garras supongo que habla de las espinas y mostró ingenuamente sus cuatro espinas mostrando que aquí habla de bueno ya no me adelanto después agregó no te detengas más es molesto has decidido partir vete pues no quería que la viese llorar era una flor tan orgullosa se encontraba en la región de los asteroides comenzó pues a visitarlos pero no esto no quería leer precisamente me adelanté un poco habla en esa parte de 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 las relaciones sentimentales afectivas que tenía que tuvo el autor creo que el autor se divorció una vez y se puede entender se puede asumir alguna especie de de falta de entendimiento y de comprensión de las emociones femeninas en relación a su posición o su postura ¿no? Pilar Sordo a quien la invité varias veces para ser parte de un programa especial en diagnóstico en diagnóstico social para hablar sobre justamente su gran trabajo entre la diferencia abismal entre la psiquis el pensamiento femenino y masculino que realmente somos seres distintos en esa parte y también en lo biológico físico pero ella me ha dicho que siempre tiene mucho está muy ocupada y por ende no me ha dado la cabida para que ustedes como nuestro público en sorprendentes pueda tener un diálogo entre los dos no tiro la toalla esperemos que Pilar Sordo en algún momento mujer divorciada que empezó a escribir en esa catarsis un libro que le ayudó a entender por qué su esposo la abandona su ex esposo la abandona y la deja como esta flor también se siente abandonada por el principito pero lo que quería leer quiero explicarles qué es lo que significa para el principito el poseer cosas porque hablé sobre lo de la oveja que leí sobre esta parte de la oveja que se extravía o se quiere ir y el principito le explica al autor cuál es el significado de las cosas de mi camisa de este libro de este internet del youtube del mundo que nos rodea de mis manos del reloj voy a dar bueno capítulo 8 aprendí bien pronto a conocer mejor a esa flor en el planeta del principito siempre había habido flores muy simples adornadas con una sola hiela hilera de pétalos que apenas ocupaban lugar y que no molestaban a nadie o sea flores no tan exuberantes y bellas como hablando de que en la vida de Saint-Exupéry no es que tampoco hubieron grandes ejemplos de mujeres magníficas aparecían una mañana entre la hierba y luego se extinguían por la noche pero aquella había germinado un día de una semilla traída no se sabe de dónde y el principito había vigilado muy de cerca a esa brisna que no se parecía a las otras brisnas podía ser un nuevo género de babuad pero el abstuto el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a elaborar una flor el principito que asistió a la formación de un capullo enorme sentía que iba a surgir una aparición milagrosa pero al abrigo de su cámara verde la flor no terminaba de preparar su embellecimiento elegía con cuidado sus colores se vestía lentamente y asustaba uno a uno sus pétalos me decía andando y diciendo que en su vida pareció una mujer distinta a todas las demás que había conocido y se enamoró de ella porque le llamó la atención muchas gracias Eva por su colaboración por su sticker no en este momento Patricia dice es la parte del comerciante que cuenta millones de estrellas solo por sentir que las posee si está se adelantó no se me adelante vamos a leer eso en realidad no se pierde lo que se ganó esa experiencia para en las próximas observar mejor a dónde estuvo la equivocación todo sirve la relación con la esposa Consuelo Consuelo era tormentosa debido a las infidelidades de él muy bien están hablando un poquito más del autor pero no quiero entrar a eso para no desviarnos Peluznante aquí Aurora Olmo ofretando atención gracias Peluznante no quería salir llena de arrugas como las amapolas quería aparecer con el pleno resplandor de su belleza ah sí era muy coqueta su misterioso atavío había durado días y días y aquí que una mañana exactamente a la hora de la salida del sol se mostró no estoy leyendo esto específicamente para hacer un análisis sobre la relación de Exupery con su esposa o con las mujeres en general sino otra cosa y la flor que había trabajado con tanta precisión dijo en medio de un bostezo ah acabo de despertarme perdóname todavía estoy toda despeinada o sea en el siglo pasado y siglos anteriores a la mujer se le obligaba y se le condicionaba desde que nacía a asumir una educación de sumisión una 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 educación que continuamente la exigía a ella pedir perdón y disculpas por cosas que consideraba ella o ellas estaba mal de la exigencia que se le se le imponía a la mujer de ser perfecta de ser una máquina como en el mundo musulmán no tengo sentimientos emociones me sumo a lo que la sociedad de mi entorno me exige que sea madre esposa de aquello no me puedo revelar no puedo pensar no puedo exigir debo ser lo que debo ser y etcétera eso llevó conllevó durante siglos y épocas históricas me refiero a periodos de tiempo largo que la mujer se sintiera así de pedir perdón continuamente por no ser la perfección que se le asume debe tener estar lista predispuesta peinada arreglada y todo lo demás en la mañana y algunas todavía conservan eso de despertar maquillada entonces el principito entonces no pudo contener su admiración que hermosa eres verdad respondió solamente la flor y he nacido al mismo tiempo que el sol el principito advirtió que no era demasiado modesta pero era tan conmovedora está bien que asumamos que somos bellos pero bueno creo que se considera un pecado asumirse la modestia aparte creo que es la hora del desayuno agregó en seguida la flor tendrías la bondad de acordarte de mí y el principito confuso habiendo ido a buscar una regadera de agua fresca sirvió la flor por aquí vamos a la parte que quiero encontrar así lo atormentó bien pronto atormentó con su vanidad un poco sombría un día por ejemplo hablando de sus cuatro espinas dijo al principito ya pueden venir los tigres con sus garras en mi planeta no hay tigres objetó el principito y además los tigres no comen hierba yo no soy una hierba respondió suavemente la flor perdóname no temo a los tigres pero siento horror a las corrientes de aire no tendrías un biombo horror a las corrientes de aire no es una suerte para una planta observó el principito esta flor es bien complicada por la noche me meterás bajo un globo aquí hace mucho frío hay pocas comodidades allá en donde allá de donde vengo asumiendo de que la flor extraña el lugar de su procedencia pero se interrumpió había venido bajo forma de semilla no había podido conocer nada de otros mundos humillada por haberse dejado sorprender en la preparación de una mentira tan ingenua tosió dos o tres veces para poner en falta al principito y el biombo lo iba a buscar pero como me estabas hablando entonces la flor forzó la tos para infligirle aún así remordimientos no necesariamente hay conflictos entre parejas por infidelidades por sí claro obviamente eso provoca pero hay otro tipo de conflictos en las relaciones interpersonales no hablemos de parejas de distintos sexos afectivos emocionales no quiero entrar en temas psicológicos o de pareja pero haciendo un análisis comunicacional que es lo que yo me dedico podemos decir que las grandes grandes catástrofes de relación entre seres humanos provienen de los inicios básicos de la comunicación en el transmitir emociones de un lado al otro no siempre las personas están dispuestas a asumir aceptar y valorar o proteger emociones como los pétalos de la flor no siempre somos capaces o educados para poder asimilar y comprender que cuando nos transmiten conocimiento o sea me refiero información de la boca de las letras de las manos o de lo que ustedes quieran son emociones internas de las personas y por tanto hay que prestarle atención a la emoción más que a las palabras en sí porque las palabras pueden ocultar las emociones porque a veces decimos una cosa pero sentimos otra por debajo entonces muchos muchos de los graves problemas de las relaciones interpersonales no solamente de parejas provienen de esa mala práctica de la comunicación es decir de que cuando dos personas se ponen a hablar o dialogan o transmiten información se atacan o se golpean indirectamente no necesariamente con el pretexto de una infidelidad de un engaño de una mentira o de discutir por algún tema específico simplemente por transmitir información de escuchar de recibir esa información y de transmitirla entonces esa es una máxima importante que aquí el autor no reconoce no ve porque no es experto en ello pero que denota su sufrimiento en que nunca en la relación con aquel ser que aquí le llama flor logró manejar bien ese proceso comunicacional esa catarsis en la que también ejercemos lanzar información por necesidad de que seamos escuchados y de que también seamos entendidos y comprendidos y cuando no somos comprendidos y entendidos en esa catarsis simplemente nos reprimimos nos frustramos y ahí viene el sentimiento de rencor y de golpe no decir no me entiendes porque no me entiendes y el otro dice porque no te expresas bien y porque no me expreso bien no tengo necesidad de expresarme bien y nos encerramos esto veo en este personaje de este modo el principito a pesar de la buena voluntad de su amor pronto dudó de ella había tomado en serio palabras sin importancia y se sentía muy desgraciado no debía haberla escuchado me confió un día nunca hay que escuchar a las flores veamos esa limitación intelectual del autor hay que mirarlas y aspirar su aroma la mía perfumaba mi planeta pero yo no podía gozar con ello la historia de las garras que tanto me había fastidiado debe de haberme enternecido y me confió aún no supe comprender nada entonces debí haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras me perfumaba y me iluminaba no debí haber huido jamás debí haber adivinado su ternura detrás de sus pobres astucias las flores son tan contradictorias pero yo era demasiado joven para saber amarla entonces como les mencionaba y les decía este el autor ya con los años en su catarsis determina y dice creo que me equivoqué no la super entender no super entender lo que les estoy explicando a ustedes con el ejercicio de la comunicación el cuarto planeta capítulo 13 era el hombre que no encontré lo que estaba buscando el cuarto planeta era el del hombre de negocios el hombre estaba tan ocupado que ni siquiera levantó no 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 este más estoy buscando al contador leí este libro aproximadamente hace lo leí hace hace unos 10 años y obviamente no me lo sé de memoria pero sí es el anciano capítulo 15 sexto planeta era un planeta 10 veces más vasto estaba habitado por un anciano que escribía enormes libros toma he aquí un explorador exclamó cuando vio al principito el principito se sentó sobre la mesa y explotó y resopló un poco había viajado tanto de dónde vienes dijo el anciano qué es este grueso libro preguntó el principito qué haces aquí se pregunta mutuamente soy geógrafo dijo el anciano qué es un geógrafo es un sabio que conoce dónde se encuentran los mares los ríos las ciudades las montañas y los desiertos es bien interesante dijo el principito por fin un verdadero oficio porque había pasado por otros oficios ya voy a relatarles rápidamente cuáles son los otros y echó una mirada a su alrededor sobre el planeta del geógrafo todavía no había visto un planeta tan majestuoso un planeta iba de planetas pequeños a planetas cada vez más grandes que llega a nuestro planeta es muy bello vuestro planeta tiene océanos no puedo saberlo dijo el geógrafo ah el principito estaba decepcionado y montañas no puedo saberlo dijo el geógrafo y ciudades y ríos y desiertos tampoco puedo saberlo dijo el geógrafo y le dice pero eres geógrafo es cierto dijo el geógrafo pero no soy muy pero no soy explorador carezco absolutamente de exploradores no es el geógrafo quien debe hacer el conjunto de las ciudades de los ríos de las montañas de los mares de los océanos y de los desiertos el geógrafo es demasiado importante para ambular no debe dejar su despacho pero recibe allí a los exploradores les interroga y toma nota de sus observaciones y si las observaciones de alguna de algunos les parecen interesantes el geógrafo hace levantar una encuesta acerca de la moralidad del explorador ¿por qué? porque un explorador que mintiera produciría catástrofes en los libros del geógrafo y también un explorador que viviera demasiado estoy leyendo rápido y fluido como no lo suelo hacer porque no encuentro demasiados puntos que deba explicar que deba analizar excepto en esta parte del oficio y ya se va acercando hacia el tema profundo del autor que buscaba encontrar esto del oficio esto de por qué hago las cosas cuál es el propósito de las cosas y cuál es el sustento moral detrás de las cosas que se realizan y que hacemos las personas en este caso un geógrafo que no conoce de los territorios de los cuales se escribe sino que habla de las voces de terceros de segundos terceros y cuartos que obviamente hace una prueba moral de que si son personas que realmente dicen lo correcto de que no están mintiendo para poder creerles y poder obviamente escribir sobre aquello lo que dicen por ejemplo los especialistas en geopolítica en política internacional si no conoces el lugar solo estás hablando por hablar o de lo que terceros hablan y si en cierta manera es cierto cómo poder entender mejor la India sino viajando la India conociendo su cultura viviendo coexistiendo en la India estando un buen tiempo allí para poder decir estuve allí y sé desde mi punto de vista lo que yo considero y creo porque de todas maneras tampoco es toda la verdad no tengo un conocimiento vasto sobre el tema sino desde el punto de vista y de mi experiencia particular probablemente haya otras facetas que no conozca y entienda pero por lo menos me acerco me acerco bastante a la realidad ¿por qué un explorador que mintiera produciría catástrofes en los libros? ¿por qué? preguntó el principito porque los ebrios ven doble hablando de los borrachos entonces el geógrafo señalaría las montañas donde no hay más que una sola conozco a alguien dijo el principito que sería un mal explorador el alcohólico que pasó anteriormente es posible por tanto cuando la moralidad del explorador parece aceptable se hace una encuesta acerca de su descubrimiento se va a ver no es demasiado complicado pero se exige al explorador que presente pruebas si se trata por ejemplo del descubrimiento de una gran montaña se le exige que traiga grandes piedras el geógrafo se emociona súbitamente pero tú tú vienes de lejos eres explorador vas a describirme tu planeta y el geógrafo habiendo abierto su registro afinó su punta de lápiz los relatos de los exploradores se anotan con lápiz al principio para anotarlos con tinta se espera a que el explorador haya suministrado pruebas decías interrogó el geógrafo oh mi planeta dijo el principito no es muy interesante es muy pequeño tengo tres volcanes dos volcanes en actividad y un volcán extinguido pero no se sabe nunca no se sabe nunca dijo el geógrafo tengo también una flor no abandonar no anotamos las flores dijo el geógrafo ¿por qué? es lo más lindo porque las flores son efímeras ¿qué significa efímera? las geografías dijo el geógrafo son los libros más valiosos de todos los libros nunca pasan de moda es muy raro que una montaña cambie de lugar es muy raro que un océano pierda sus aguas escribimos cosas eternas pero los volcanes extinguidos pueden despertarse interrumpió el principito ¿qué significa efímera? que los volcanes estén extinguidos o se hayan despertado es lo mismo para nosotros dijo el geógrafo lo que cuenta para nosotros es la montaña las montañas no cambian ¿pero qué significa efímera? repitió el principito que en toda su vida no había renunciado a una pregunta una vez que la había formulado significa que está amenazado por una próxima deseparación significa que está amenazado por una próxima desaparición esto es interesante mi flor está amenazada por una próxima desaparición seguramente mi flor es efímera se dijo el principito y solo tiene cuatro espinas para defenderse contra el mundo y la he dejado totalmente sola en mi casa ese fue su primer impulso de nostalgia pero tomó coraje ¿qué me aconsejáis que vaya a visitar? preguntó el planeta tierra le respondió el geógrafo tiene buena reputación y el principito partió pensando en su flor el concepto de efimeridad que aquí se expone y de lo de las montañas que no cambian y del principito mencionando que los volcanes de los volcanes activos y los no activos anotan que ciertamente los seres humanos buscamos en nuestra vida la posibilidad de basar nuestro conocimiento nuestra confianza en cosas que no cambian que son inalterables pero ciertamente Pablo palbura jajaja es neto imbécil Antonio Abuz no sé de qué están hablando pero supongo que lo estoy aprobando porque por el tema de esa palabra imbécil supongo que lo bloqueó YouTube me encantan las efimeras y me dan lástima Aurora Olmas eso es muy bueno todos somos iguales y tenemos el mismo IQ aunque claro la mujer tiene que respetarse a sí misma no al libertinaje bueno están hablando del tema mujeres y hombres ojo yo nunca hablé ni mencioné del tema de la academia ni tampoco de las capacidades intelectuales entre hombres y mujeres que allí sí podemos decir que podemos competir en igualdad estamos hablando de condiciones biológicas físicas emocionales que son muy distintas porque la mujer tiene esta capacidad este don de la maternidad cosa que el hombre no posee no tiene ni tampoco cierto líbido ni deseo sexual que son distintos entre mujeres y hombres por tanto la emoción por tanto el carácter sentimental emocional es distinto entre nosotros allí sí hay cosas distintas en las cuales ni los hombres pueden mencionar como le decía un ginecólogo a mi madre a mi señora cuando estaba embarazada cómo son las emociones y los dolores de parto cómo puede un hombre saber cómo siente una mujer tener un ser internamente en su vientre y cómo va a ser dar a luz antiguamente existían las parteras que ayudaban a las mujeres de mejor forma que muchos que hacen negocio hoy día con la ginecología y con la obstetricia gravísimo error que me di cuenta cuando nosotros fuimos recomendados hacia un hacia un mercader de la de esto que es la maternidad y del parto al cual ojalá lo logre demandar cuando tenga la disponibilidad de tiempo pero a eso voy los hombres no tenemos el derecho absoluto de poder entender en ninguna forma cuáles son las emociones de la naturaleza femenina en ciertas condiciones porque jamás tendremos esa naturaleza por eso no debemos rellenarnos la ahí sí como diría los hombres de antes la trompa de hablar y de dirigirnos hacia las mujeres queriendo entenderlas en ciertas condiciones en donde no se deben de la misma forma las mujeres no deberían o no deben no más allá del ejercicio de poder asumir que no entendemos o no se entiende cómo son ciertas condiciones y características únicas del hombre y que no deberían o que no se podrán entender jamás en libros o en literatura para las mujeres porque primero tendríamos que morir para ser mujeres y entender y después escribir sobre aquello o decir sí bueno la verdad que los hombres sienten o ven la emoción la pasión o etcétera de cierta manera porque fui hombre en alguna época y de la misma manera decir al hombre bueno yo también puedo entender ciertas condiciones y sensaciones de las mujeres porque fui mujer alguna vez tuve tres hijos me casé tuve un hombre me enamoré o sea me entienden a lo que voy ya te llamas Hugo Godoy ¿verdad? Pablo perdón Hugo un abrazo desde Tijuana gracias por transmitir tu conocimiento cual de todas las mujeres Javier Mendieta Meda flojera Patricia Grande Pablo para Sofía Smith te va acaso bueno aquí alguien está diciendo ofensas así que no lo voy a de hecho lo voy a ocultar y de paso lo vamos a bloquear bueno pero tenemos que leer qué es lo más importante pero bueno aquí se descubren ciertas condiciones pero no necesariamente es lo que quiero leerles me están tomando la lección pero creo yo que ustedes ya dijeron que lo que mejor hay que hacer es el hombre de negocios el cuarto planeta era el hombre de negocios el hombre estaba tan ocupado que ni siquiera levantó la cabeza cuando llegó al principito esto ya vamos una hora diez es lo que estoy buscando y que quiero compartirles para entenderlo a Alexander Zuberi y también entender este libro y entender la profundidad de su depresión porque llegó a entender algo ya a edad avanzada y como yo he aprendido en mis distintos viajes y trabajando para compañías internacionales con hombres muy sabios e inteligentes por su academia y por su experiencia el sabio aprende de sus errores pero el capu di tutti el que aprende y el capo el jefe de todos aprende de los errores de los demás en negocios y en vida se debe tomar esta regla el que aprende de los errores ajenos ese tiene la ventaja el cuarto pliá buenos días le dijo a este su cigarrillo estaba apagado tres y dos son cinco cinco y siete doce doce y tres quince buenos días quince y siete veintidós veintidós y seis veintiocho no tengo tiempo para volver a encenderlo veintiséis veinticinco y treinta y uno uf da un total pues de quinientos un millón seiscientos veintidós mil setecientos treinta y uno quinientos millones de qué eh está siempre ahí quinientos un millones de yo sé yo tengo tanto trabajo yo soy serio no me divierto con tonterías dos y cinco y siete quinientos millones de qué repitió el principito que nunca en su vida había renunciado a una pregunta una vez que la había formulado el hombre de negocios levantó la cabeza en los cincuenta y cuatro años que habito este planeta solo he sido molestado tres veces la primera fue hace veintidós años por un abejorro que cayó dios sabe de dónde produjo un ruido espantoso y cometí cuatro errores en la suma la segunda fue hace once años por un ataque de reumatismo me hace falta ejercicio no tengo tiempo para moverme yo soy serio la tercera vez él aquí decía pues quinientos un millones millones de qué el hombre de negocios comprendió que no había esperanza en paz de paz millones de esas cositas que se ven a veces en el cielo moscas pero no cositas que brillan abejas pero no cositas doradas que hacen desvariar a los volgazanes pero yo soy serio no tengo tiempo para desvariar ah estrellas eso es estrellas y qué haces tú con 500 millones de estrellas 501 millones 622 mil 731 yo soy serio soy preciso y qué haces con esas estrellas qué hago sí nada las poseo poseer las estrellas aquí viene de lo que hablamos en la introducción del cordero por fin encontramos el camino sí posees las estrellas sí pero he visto un rey que los reyes no poseen reinan es muy diferente antes vio un rey estaba viendo para atrás el principito estuvo en el planeta donde había un rey y para qué te sirve poseer las estrellas me sirve para ser rico y para qué te sirve ser rico para comprar cosas otras estrellas si alguien las encuentra este se dijo a sí mismo el principito razono un poco como el ebrio sin embargo siguió preguntando cómo se puede poseer las estrellas de quién son replicó Osco ah perdón se está acabando esta batería deme solo un pequeño segundo por si acaso no discutan en la en el no discutir pelear dejen de no sé ocultar alguien está peleando otras veces tenemos lo de los sexuales los spams de publicidad pero bueno yo respeto mucho a quienes están diciendo las cosas tal vez por como decimos en las emociones cuando están con bronca como don Pepe están tal vez tratando de expresar que tiene frustración porque en vida no he encontrado la manera de entender algún tema y por eso se ofuscan pero don Pepe si dice una mala palabra o algo no puedo permitir que como me lo recomienda YouTube que le ofenda o le trate de herir o transmitir dolor o frustración a una persona que no la tiene y no la necesita recordemos que el odio que el resentimiento que el dolor es una enfermedad de transmisión así como cuando tenemos un refrío y el virus o el COVID ya dije una palabra que no hay que decir se pasa de un cuerpo a otro porque necesita seguir existiendo así se pasa el dolor el odio el rencor la frustración también se trata de transmitir a otros cuerpos y lo hacemos otra vez de estos canales unidireccionales estas interfaces como les he explicado que son la boca etcétera se los dice alguien que es conocedor de comunicación las emociones se comunican y el dolor y la frustración también se comunican y eso es lo que los deprimidos tratan de transmitir a otros la enfermedad busca que todos estén deprimidos como el video de Radiohead me olvidé la canción ya la voy a recordar pero en el video todos se caen al suelo porque alguien dice una palabra y todo y el que lo escucha se bota al suelo como una película de los 50 es muy interesante esto ingreso a la clase muy agresivo y ofendido a Pablo para Urta me imagino por favor felicidades por su programa y por sus comentarios magistrales tanto en su canal como en el profe Almejo un abrazo Antonio muchas gracias por sus palabras Sofía perdón por desviar la conversación vamos a ver al principito sigamos este dijo así mismo el principito razono un poco allá ¿de quién son? replicó el hombre de negocios no sé de nadie entonces son mías pues yo el primero soy el primero en haberlo pensado ¿es suficiente? seguramente cuando encuentras un diamante que no es de nadie es tuyo cuando encuentras una isla que no es de nadie es tuya cuando eres el primero en tener una idea la haces patentar es tuya yo poseo las estrellas porque jamás nadie antes que yo soñó con poseerlas es verdad dijo el principito ¿y qué haces tú con las estrellas? aquí se pone interesante las administro las cuento y las recuento dijo el hombre de negocios es difícil pero soy un hombre serio el principito todavía no estaba satisfecho yo ya viene el principito en la parte que quiero que se entienda yo si poseo y con esto se entiende el libro entero yo si poseo un pañuelo puedo ponerlo alrededor de mi cuello y llevármelo yo si poseo una flor puedo cortarla y llevármela pero tú no puedes cortar las estrellas no pero puedo depositarlas en el banco ¿qué quiere decir eso? quiere decir que escribo en un papelito la cantidad de mis estrellas y después cierro el papelito bajo llave en un cajón ¿es todo? es suficiente es divertido pensó el principito es bastante poético pero no es muy serio poesía como esto de lo al decir esta frase poesía el autor lo que está diciendo es que es literatura ficticia que es retórica no real o sea que es un cuento que es una ficción el principito tenía sobre las cosas serias ideas muy diferentes de las ideas de las personas grandes esta es la parte sumamente importante me gustaría tener el principito original donde tengo mis anotaciones porque tengo la manía la tendencia de que cuando leo algo lo sobrescribo y ahí podía haberlo hecho más fácilmente el descubrimiento pero bueno estamos leyendo yo dijo aún poseo una flor que riego todos los días poseo tres volcanes que desoyino todas las semanas pues desoyino también el que está extinguido no se sabe nunca es útil para mis volcanes y es útil para mi flor que yo los posea ¿por qué me emociona este pensamiento porque me cambió la vida cuando lo leí pero tú no eres útil a las estrellas en la vida los seres humanos creen que poseer algo por poseer es lo importante pero no entendemos la ley del uso de las cosas ¿qué significa la ley del uso? si yo tengo un vehículo Fórmula 1 que corre a 300 kilómetros por hora de 1 a 4 o 5 segundos parqueado en un en un parqueo de una mansión que tengo en Dubái y yo estoy en Argentina ¿de qué le sirve el auto que yo sea su dueño? ¿de qué le sirve el vehículo que fue fabricado para ganarle a todos los demás vehículos ser el auto más famoso y popular de la historia de la Fórmula 1 que yo lo posea pero yo con mi enfermedad que mencioné hace un tiempo atrás aquí mismo en esta transmisión creo y considero que me es útil para mí el simple hecho de poseer algo de la misma manera somos con las parejas con las personas con las amistades con nuestra ropa con nuestro conocimiento y absolutamente en todo el poseer como poseer no significa absolutamente nada ni provoca felicidad en absoluto lo que realmente hace feliz al ser es la mano que lo utiliza para que la madera se corte no sé si me explico la realidad o la razón por la que existimos es por el uso que le damos a la vida que tenemos no sé si me explico y pregúnteme si no se entiende este concepto que es la razón por la cual el escritor y el autor escribió este libro y no se entiende muchos psicólogos y profesores universitarios porque hay academia que trata el libro del principito pero en ningún aula he escuchado o ningún autor hablar sobre este tema cuando el autor dice yo tengo una flor pero la flor poseo una flor que riego todos los días poseo es útil para mis volcanes y es útil para mi flor que yo los posea porque él riega la flor porque él limpia los volcanes se transfiere el poseer del objeto o del ser que nosotros decimos poseer porque le sirvo a ese producto a ese ser o aquella herramienta ¿sí me explico? no es que yo poseo un libro es que yo leo el libro y con eso se vuelve útil el libro su función se complementa se completa conmigo como herramienta nos poseemos mutuamente y nos hacemos útiles mutuamente así es todo en esta existencia de vida ¿ok? Primi a mí me filtras esta y llegué tarde pero veré luego el saludo el profe Hugo mejor que yo Erick Brenda bonito bonito libro el profe Hugo me encanta Aurora es este el Pablo no sé qué ya está bloqueado pelos ya ok aquí Pablito estaba un poquito clavando un clavito denme un segundito es la primera vez que estoy haciendo esto yo no soy yo no creo en esto como decimos con el profe esto de la cultura de la cancelación pero bueno para poder avanzar creo que es importante que podamos manejar reglas de convivencia ¿no? profe me encantan sus filosofías bueno no es filosofía es lo que el autor dice lo fui Pelus Pablo para Matilde muchas gracias por su colaboración querida Matilde Guadalupe filosofía Patricia alegoría al parque de los volcanes que se compone de tres Iscalo y Yatepec activos y Cerro Verde muerto la rosa era nacida al pie de esos volcanes armeria armenia sí exactamente eso ya es una cosa un poco más no nos fijemos en el en los árboles fijémonos en el bosque si les parece en las raíces de los árboles o sea ahorita estamos yendo hacia eso no estamos hablando de qué cantidades de árboles existen en el bosque cuáles son las 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 especies de árboles ni tampoco los colores de las hojas estamos hablando de las raíces de los árboles si esas raíces tocan entre ellas estamos hablando de la vida que existe debajo y que sostiene todo ese bosque no sé si me explico Alejo sí porque ya hostiga un saludo afectuoso desde Houston profesor Martín gracias Martín desde Texas muerto los que están chateando lo pueden reportar como span Ernestina gracias profe espléndido libro el de hoy haga su clip de la posesión lo del carro es muy buen es muy buen ejemplo Osco muchas gracias también por esa sugerencia Ernestina León sí haga un clip podemos hacer un resumen de aquello pero bueno era lo que quería leerles este mayormente hay otra frase importantísima del principio que ya vamos a leer al final del libro el hombre del negocio abrió la boca pero no encontró respuesta y el precipito se fue decididamente las personas grandes son enteramente extraordinarias se dijo simplemente así mismo durante el viaje pero bueno repito lo último no se sabe nunca es útil para mis volcanes y es útil para mi flor que yo las posea pero tú no eres útil a las estrellas le estaba lo del farolero que también habla sobre hay varios personajes que salen aquí pero quiero leerles este ya la última parte que me parece también que es es difícil de entender y de comprender y quiero explicárselas para que se pueda entender muchos autores muchos que han leído el libro no logran entender por qué razón pasa lo que pasa al final del libro este para mí es el bello más verdad bueno esta edición tiene algunos algunas cosas que no tiene el libro que se publicó original tendría que leer el contexto del principito y lo de su melancolía entonces bajé yo mismo los ojos hacia el pie del muro y de un brinco estaba allí erguida hacia el principito sí bueno tratar de leer aquí porque hay un acontecimiento que rompe todo un giro inesperado como se dice en guión de la historia en donde el principito es mordido por una serpiente alusión a muchas cosas interesantes el autor obviamente también tenía conocimiento como francés de ciertos conocimientos mitológicos sobre la serpiente animales de hecho el libro empieza con lo del elefante y la serpiente también este personaje desde el siglo XIX y XX como ya mencionaba en muchas ocasiones mucha información a ver los hombres sobre todo estas logias y organizaciones secretas de hombres no de mujeres transmitían información y conocimiento no académico muchos hombres se involucraban por poder y por conocimiento en la logia amazónica en otras logias como la Rosa Cruz etcétera etcétera religiosas también para poder tener conocimiento hermético conocimiento secreto y ahí también se llega en ciertos stages en ciertas etapas del conocimiento que se le brinda a estos iniciados mitología sobre logias y sectas secretas incluso anteriores como la de la serpiente que es una de las primeras logias secretas de la humanidad conocida por ello el conocimiento de esa logia antigua más antigua que la cultura egipcia quizás asumida en la Babilonia antigua incluso antes por ello algunos conocimientos científicos algunas simbologías científicas modernas como por ejemplo la medicina tiene como secreto lo del báculo con las dos serpientes que también es copiado de el tema de Moisés y de la mitología hebrea cuando Moisés mientras son atacados este pueblo hebreo que viajaba por el desierto durante esos 40 años que le llamaban Éxodo como el libro de Éxodo en la Biblia en el Antiguo Testamento Moisés eleva toma dos serpientes las pone en un báculo y las serpientes se vuelven rígidas y todo aquel que miraba o tocaba el báculo se salvaba se curaba entonces desde allí viene ese concepto pero esto es mitológico esto es mucho más antiguo que aquello y aquí también se introduce algo de ese conocimiento de esa filosofía de esa de esa teología o de esa creencia antigua en este autor comencé a correr mientras buscaba el revólver en mi bolsillo pero al oír el ruido que hice la serpiente se dejó deslizar suavemente por la arena como un chorro de agua que muere y sin impresurarme demasiado se escurrió entre las piedras con un ligero sonido metálico llegué al muro justo a tiempo para recibir el brazo a mi hombrecillo pálido como la nieve bueno la serpiente tuvo un diálogo con el principito que les recomiendo leer ¿qué historia es esta? ¿ahora hablas con las serpientes? aflojeo su eterna bufanda de oro le mojé las sienes y le hice beber y no me atreví a preguntarle nada me miró gravemente y rodeó mi cuello con sus brazos sentía latir su corazón como el de un pájaro que muere herido por una carabina y me dijo estoy contento de que hayas encontrado lo que faltaba a tu máquina ¿vas a poder volver a tu casa? ¿cómo lo sabes? precisamente venía a anunciarle que contra toda esperanza había tenido éxito en mi trabajo no respondió no respondió nada a mi pregunta pero agregó yo también hoy vuelvo a mi casa luego melancólico es mucho más lejos es mucho más difícil sentí que estaba ocurriendo algo extraordinario lo estreché en mis brazos como un niño y sin embargo tal vez es un poco difícil leer sobre niños cuando eres padre ¿no? y sin embargo me pareció que se escurría verticalmente hacia un abismo sin que pudiera hacer nada por retenerlo tenía la mirada seria perdida muy lejos tengo un cordero y tengo una caja para el cordero y tengo el gozal sonrió con mi lacolía esperé largo rato sentía que volvía a entrar en calor poco a poco has tenido miedo hombrecito había tenido miedo sin duda pero rió obviamente tendré mucho más miedo esta noche de nuevo me sentí helado por la sensación de lo irreparable y comprendí que no soportaría la idea de no oír nunca más su risa era para mí como una fuente en el desierto hombrecillo hombrecito quiero oírte reír otra vez pero me dijo esta noche hará un año mi estrella se encontrará exactamente sobre el lugar donde caí el año pasado hombrecito ¿verdad que es un mal sueño esa historia de la serpiente de la cita y de la estrella pero no contestó a mi pregunta y dijo no se ve lo que es importante seguramente aquí esta es la parte importante que quería darles la ley del uso también que menciono en alguno de mis libros en mis escritos esto de la ley del uso no existe ni en el hermetismo ni en ninguna parte se los comparto a ustedes lleva a la serpiente a hacer lo que hace a su naturaleza que es morder herir y matar y en el libro se expresa esa condición también de que todo elemento natural su naturaleza y cumple su función en el caso de la serpiente fue el uso herir y de muerte al principito y el principito le permite esa condición de herir y matarlo asumiendo esa posición de que la naturaleza existe en estas condiciones y son vitales e incluso importantes por alguna razón y también cuál es la simbología de la serpiente porque no fue un pumo una pantera un tigre o tal vez otro tipo de ser el que mata al principito pero es la serpiente en su naturaleza también les digo por lo mitológico de la literatura antigua sobre el tema de la serpiente interesante que así como la serpiente mata también es simbología de conocimiento de sabiduría recordemos la filosofía o la alusión de la serpiente en el jardín del Edén que también leímos en el libro en el magnífico libro que les recomendé de Smith El París Perdido de Milton perdón de John Milton es como la flor si amas a una flor que se encuentra en una estrella es agradable mirar el cielo por la noche todas las estrellas están florecidas seguramente es como con el agua la que me has dado a beber era como una música por la roldana y por la cuerda te acuerdas era dulce hablando de la naturaleza de las cosas y cómo sirve y cómo es cálido cómo es importante cuando se utilizan de la forma que es su naturaleza por la noche mirarás las estrellas no te puedo mostrar dónde se encuentran la mía porque mi casa es muy muy pequeña será mejor así mi estrella será para ti una de las estrellas entonces te agradará mirar todas las estrellas todas serán tus amigas y luego te voy a hacer un regalo volvió a reír ah hombrecito hombrecito me gusta oír tu risa precisamente será mi regalo será como con el agua ¿qué quieres decir? las gentes tienen estrellas que no son las mismas para unos los que viajan las estrellas son guías para otros no son más que lucercitas para otros que son sabios son problemas para mí hombre de negocios era oro pero todas esas estrellas no hablan tú tendrás estrellas como nadie las ha tenido o sea que el uso de las cosas son múltiples no para las personas le dan distintos usos distintas naturalezas distintos consejos pero depende de cada cual sacarle ese uso a las cosas por ejemplo esta computadora la puedo utilizar para hacer Excel no más o como para transmitir esta información cuando mires al cielo por la noche como yo habitaré en una de ellas como yo reiré en una de ellas será para ti como si rieran todas las estrellas tú tendrás estrellas que saben reír y volvió a reír y cuando te hayas consolado siempre se encuentra con suelo estarás contento de haberme conocido serás siempre mi amigo tendrás deseos de reír conmigo y abrirás a veces tu ventana así por placer y tus amigos se asombrarán al verte reír mirando al cielo entonces le dirás si las estrellas siempre me hacen reír y ellos te creerán loco te haré hecho una muy mala jugada y volvió a reír serás como si te hubiera dado en lugar de estrellas un montón de cascabelitos que saben reír y volvió a reír pues después se puso serio esta noche sabes no vengas no me separaré de ti parecerá que sufro parecerá un poco que me muero es así no vengas a verlo no vale la pena no me separaré de ti pero estaba inquieto te digo esto también por la serpiente no debe morderte las serpientes son malas pueden morder por placer no me separaré de ti pero algo lo tranquilizó es cierto que no tienen veneno en la segunda mordedura no es exactamente lo que quería leerles pero ya estamos una hora treinta y cuatro tengo que hacer otras cosas que hacer les doy de elección que lean el libro y que busquen una parte donde dice o googlenlo en este momento lo 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 importante es invisible a los ojos es lo que guarda es en tu corazón donde está lo importante a ver si lo buscamos ahora nos pasamos tres horas pero lo voy a poner en la parte de abajo del texto si les parece después de la de la transmisión voy a hacer eso tengo también una tarea una tarea pendiente de la transmisión de jueves sobre un libro sobre una también un link que nos pidió Aurora me parece que lo publique pero en todo caso voy a hacer esa actividad voy a buscar la página y el capítulo para que lo busquen pero hablar sobre esta parte este final de es cierto que no tienen veneno en la segunda mordedura no necesariamente pero lo que el autor quería mencionar y decir es que nuevamente el conocimiento que adquirimos por los errores las equivocaciones que adquirimos en la vida se dice que el humano es el único animal que empieza con la misma piedra dos veces pero no necesariamente no necesariamente ocurre de esta forma de esta manera de hecho ya no vamos a las guerras con palos y piedras ahora vamos con bombas nucleares porque aprendimos que con palos y piedras no era tan útil la guerra y buscamos mejores condiciones mejores herramientas con esta visión tan loca pero es real de poder ser más efectivos la siguiente vez en lo que en lo que hacíamos antes entonces no es tan no hay que desacreditar quitarle crédito a la capacidad intelectual del humano a lo que voy es si bien es cierto el principito aprende por mala experiencia de que hay seres o que hay herramientas o que hay acciones o que hay acontecimientos o momentos que son dolorosos y que no van a cambiar porque son así su naturaleza de todas formas él transmite esa información al piloto como que como la loción de Hermes de Jesucristo de de Prometeo de estos héroes que sufren el dolor de pasar por una experiencia dura y le transmiten a los demás como maestros como rabinos como rabís como profetas el concepto de que así es como así es como o sea como los capos aprenden ¿no? Leo aprendo del error del otro y de esta manera yo evito el pasar por lo mismo ¿no? entonces como lo hace un padre con su hija con su hijo como hace un anciano sabio con un pueblo como una nación entonces eso quería transmitirles voy a buscar la parte que quería leerles sobre que el conocimiento de lo vital y de lo importante es es invisible a los ojos esa es una parte que quería también compartir con ustedes que es importante y vital del libro se las transmito a través de esto pero creo que si lo que hayan en la frase se la va a encontrar en Google ¿por qué menciono esto? ¿por qué es una herramienta importante del libro? porque justamente el conocimiento de este libro como muchos otros libros está vetado si tú quieres leer solamente de manera académica lo que hace el hombre de negocios cuenta cosas ¿no? o sea como tú haces por ejemplo cuando vas a leer en academia a estos que no entienden con el corazón porque las cosas hay que entenderlas con la emoción y no con lo frío con lo calculador de los números no se trata de leer de decir el libro del principito dice que hay una flor tres volcanes que hay baobats que de vez en cuando salen y los cortan entonces estamos hablando de tres uno la flor tiene cuatro espinas no es importante y vital el libro eso es el paisaje lo importante es las raíces lo importante es las emociones del principito lo importante es la interacción con la flor y lo que se aprende a través de la interacción de la flor que lo importante está en los sentimientos y lo que se ve es a través del corazón y no a través de los ojos eso es lo importante del libro y es lo que de forma vital se debe aprender en otros libros hemos aprendido mucho y compartido mucha información filosófica o científica o tal vez histórica sobre de la base de la que parte el conocimiento del autor para escribir un libro por ejemplo Borges con lo que leímos del cuento pero en este caso estamos tratando mucho de emociones porque es una catarsis este libro este libro realmente es un proceso emocional del autor que estaba deprimido no es como algunas personas piensan que es simplemente una maraña de emociones no entendibles y de bipolaridad con todo el respeto que merezcan los psicólogos que hablen del libro pero sí es una búsqueda es una transmisión del principito que se está muriendo hacia los que leen el libro el principito les dice no vayan por estos caminos por los cuales yo caminé porque perdí perdí mi flor que me amaba y que me y que me y que me ¿cómo se diría? que me daba aroma en mi planeta perdí los volcanes a los cuales yo servía porque yo era útil para ellos y también por irme por perderme gracias Carmen por su colaboración y por si quiere decir porque lo hacen con todo gusto se la leo Don Infame ya está aquí por el cafecito les leo a ustedes un poquito pero eso era lo que quería tratar de explicarles sobre este libro Ubalda es que no son cosas son emociones y esas son las esenciales lo esencial esa es la palabra gracias lo esencial es invisible a los ojos es lo que está en tu corazón lo importante busquen esa frase lo esencial es invisible a los ojos gracias querida Ubalda usted se ha leído bien el libro nos hace un llamado a tomar conciencia y valorar lo que tenemos sí eso es lo que dice el libro que valoremos lo que tenemos porque después lo perdemos y es difícil recuperarlo y te deprime el hecho de que lo perdiste y no lo vas a volver a tener es útil para nosotros que sirvamos las cosas que tenemos el amor es crear el amor es servir sirvámosles a los que nos aman sirvámosles a nuestros amigos sirvámosles a nuestro pueblo a nuestros empleados a nuestros amigos a nuestra calle a nuestro barrio a nuestro perro desde las cosas pequeñas desde la flor hasta la máxima la grande sirvámosles eso es lo que dice el libro lo quiero mucho pero ya me han visto muy emocional porque es un libro fuerte es un libro fuerte para mí lo es tal vez porque vengo de una madre que como les menciono ha sufrido una depresión muy fuerte y la depresión la ha obligado a que ella le sirva a su depresión y le impide que ella pueda servirle a su familia a sus seres queridos a ella como artista que es una excelente artista magnífica artista en el campo en el área donde ella se ha desempeñado incluso ha servido a este país a Ecuador de manera brutal e impresionante pero incluso la depresión la alejó de su arte de una manera brutal impresionante que mucha gente en el país se pregunta dónde está mi madre y se fue a resquear a Milán Italia en su depresión y eso es lo que yo le explico a mucha gente que desapareció mi madre hace 20 años del éxito brutal que llegó a tener gracias profe para usted todo mi respeto a ustedes también por estar aquí y por leer libros compartan este mensaje compartan esta lectura ya son una hora y 42 transmítanlo voy a tratar de ser extracto si es posible o ustedes descarguen en su YouTube que tienen ustedes cuenta de YouTube por eso están aquí descarguen este video divídanlo si quieren en un programa de edición publiquen todas las lecturas si desean les doy esa autorización de hacerlo así como el profe también me autoriza a mí el republicar nuestras participaciones en tu profe de reír háganlo transmítanlo así se viraliza mejor si es que tienen el tiempo obviamente publiquen todos estos videos de sus canales de YouTube tienen toda mi autorización de hacerlo porque yo lo hago con el conocimiento mío es útil si yo lo transmito no si lo tengo encerrado no para una pared encerrada mía o de personas que tal vez me paguen por aquí ¿cómo servir si la mente está capturada o entenebrecida? recuerdo a una mujer que encontré en Roma que venía de India y se veía muy afectada por lo que vivió uno debe estar fuerte para ayudar no se crean profe me encantó lo admiro y ahora respeto mucho más yo me sentía un poco emocional cuando estaba leyendo sobre la muerte del principito porque algunos años atrás trabajaba en esto colaboraba voluntariamente en esto de la medicina de la alegría de la risoterapia me disfrazaba como payasito e iba a los hospitales de niños quería eso mis 20 así lo hice y lo disfruté mucho con una fundación que se dedicaba a esto orientada inspirada en Patch Adams saben de la historia de este médico que hacía risoterapia con los niños y me acordaba de un caso de un niño de una niña en especial que no logré hacerla reír que tenía leucemia tenía 3 años y me afectó enormemente y me alejó un poco porque en esa habitación de terapia intensiva trataba de hacerla reír porque era lo que me pidió la madre quería ser útil con mi nariz roja y todo lo demás pero no lo logré y hasta el día de hoy me siento frustrado porque fue un reto grande la comedia es una cosa es un primer punto y el segundo punto una niña que quizás yo no traté como debía y quería esa niña que sea tratada y días después me enteré de que había muerto la muerte es tan importante como la vida como el nacimiento y debemos entender que es vital para la existencia el cambio el partir y el dejar partir pero la oportunidad de vivir es única no se repite al menos de lo que conocemos y debemos aprovechar la oportunidad de ser útiles para quienes nos ponen el camino así que bueno hemos estado muy emocionales con los recuerdos la niña es algo muy importante que tengan una buena tarde hasta luego los abrazo